Hoy es martes 26 de junio de 2018 y por supuesto, hay nuevas ofertas en Playstation Store. Hoy tenemos nuevos especiales con Playstation Plus con descuentos de hasta 80% y estos son los más destacados. Para Playstation 4, Assassin's Creed Rogue Remastered desde 18 dólares, Assassin's Creed Syndicate Edición Oro a 21 dólares. Battlefield 4 Premium Edition, esa es la que cuenta con el pase de temporada, en 12 dolaritos. Battlefield Hardline Ultimate Edition por 12 dólares. Conan Exiles desde 30 dólares, un juego que creo que no vale la pena pero pues se pueden agrandar sus cositas ahí. No manches, esas desarrolladoras son puros adolescentes cariosos. Dragon's Crown Pro que a pesar de ser uno de los más destacados de toda la lista, se me hace todavía un poquito caro, está a 35 dólares ya con el descuento. Mortal Kombat XL en 10 dolaritos, una excelente opción para todos los amantes de los juegos de peleas. Payday 2, Cranway Edition por 10 dolaritos también. Rockman 4 Rivals Mundial desde 42, está un poquito alto. South Park de Stick of Truth a 18 dólares, Steep en 15. Street Fighter 5 por 10 dólares o la versión Arcade Edition desde 24. The King of Fighters 14 a 12 dólares y The Division en 15 dolaritos. Estas ofertas permanecerán vigentes hasta el próximo martes 3 de julio a las 10 de la mañana. Recuerden que todos los precios son en dólares americanos y esto es al igual que las promociones, pueden variar de país en país. Así que mejor pasen a PlayStation Store a verificarlos. Espero que esta información les haya sido útil, no olviden suscribirse al canal si aún no lo hacen, dejarme todos sus pulgares arriba, comentarios, compartir el video y si quieren apoyarme ya sea a través de Paypal o Patreon, los enlaces se encuentran en la descripción. Yo soy Fru y esto es Fru's Gaming Chat. ¡Bike! En la hora, en la hora de Resume Semana. ¡Gracias!